1, 2, 3, 4 Puede que salte al cielo Creyendo ir al infierno Perder no impide apostar Tienes que ser mi libro Puede que salte y me arrastre Cielo, efecto retardante Cielo, permite hablar Tienes que ser un milagro En donde estés Cuando quiera abrazarte Y como estés, estoy ahí El sol entre tus labios Soy el sol Puede que salte al cielo Creyendo ir al infierno Soy el sol entre tus labios Juro que eres un milagro En donde estés Cuando quiera abrazarte Y como estés, estoy ahí La luna entre tus labios Soy la luna Tienes que ser un milagro ¡Tienes que ser un milagro! ¡Tienes que ser un milagro! Esto te va a tener un milagro Más que ser un milagro En cruz por reclutar, soy tú, tú eres yo.